muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a bulong fallen dynasty bueno vamos a contar una partidita que está emocionante estamos ya en la recta final del juego la verdad me está encantando me está pareciendo una buena apuesta por parte de team ninja ese cambio no de la forma de luchar y tal y lo de la moral y todo el rollo la verdad que está bien está interesante sí que es verdad que habría que corregir ciertos parámetros para que estuviese un poco más más nivelado todo sí porque el juego o se puede hacer muy difícil se puede hacer muy fácil o no se tiene que haber un término un poquito más medio vale sí que es verdad que lo han puesto porque sabéis que el máximo nivel de el máximo nivel de a ver si lo digo el máximo nivel de moral es 20 25 bueno es 20 quiero decir 20 vale pero tú puedes subirlo hasta 25 luchando con críticos etcétera o luchando con enemigos y está bien que sólo puedas llegar a 25 si ya se sabe 30 y te enfrentas al bosco nivel 20 porque vos va a tener 20 entonces bueno pues puede subir a 21 22 si te hace críticos a ti vale pero bueno que si no romperíamos el juego gente para que teníamos cosas nuevas vamos a ver y tenemos una llave que tenemos que encontrar el sitio que abre no sabemos dónde está de la misión anterior vale esto para que detrás hay algo no soy más prima por la llave no sea a buscar el lo de la llave vamos a ver aquí esto está cerrado lo digo que no se puede ni abrir ni nada vale esto está cerrado ya dejadme caer aquí vale está también está cerrada está es que la única que tiene patio trasero se ha quedado vale esto le tenemos que traer tabla si no se va a guardar ya no se va a guardar y en el miento hay mucha de un niño sino yo ni si no hay tiempo sana si si no se siente hay que se van a dar algo copa de la cordialidad y fragmentos de joyas gracias guapa que esto lo pague este estaba aquí amuflado Tocarme la flor. Ah, es lo mismo, ¿no? Vale, se supone que esto es un patio trasero, gente, joder. ¿Por qué esta tía va buscando la llave? ¿Dónde he dejado la llave? Y he encontrado la llave de un patio trasero. Pero la llave del taoísta. ¿Qué cojones es el taoísta? A ver si es ahí arriba. Yo estoy dando de vuelta como un gilipollas. Y hay un patio trasero allá arriba. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Podría ser. Y estoy yo buscando donde no tengo que buscar. Vale. Yo creo que va a ser arriba, gente. Sí, porque yo aquí no veo más. Esto es lo del tío de las cigarras. ¿Que tenemos alguna, creo? Cigarras doradas. Está como una puta cabra. Tenemos dos. Vale, no me ha dado nada más. De momento no. De momento no me ha dado nada más. Es que ya hay otra cabaña, ¿no? Por allá, ¿no? A ver. Pues esa ya está. La de aquí. A ver, perda. Este es... Ah, mira. El marido ya se ha ido. Iba buscando algo. La cecina. Y ahora quería otra cosa. Algo para maridar el licor. Ahora tendremos que encontrar al señor ese por ahí. En otro lado. ¿Sabéis? Vale, pues por aquí... Como que no había nada más. Puedo saltar hacia allá. Vale. Que no sé para qué sirve saltar aquí. Pero bueno. A lo mejor había un objeto y lo cogí ya. Puede ser. Todo es probable. Aquí están estos dos. Sí, lo mismo siempre. Y aquí había otra cabaña más. ¿Y esta de aquí qué? O sea, de ahí. A ver. Hostia, me caí. Por mirar. Al otro lado. ¿Dónde estoy? Ah, me dejé justo aquí, ¿no? Vale. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Vale. Esta es la cabaña que digo yo. Cerrada. Vale. Pues ya no hay nada más, gente. Esta es que me caigo otra vez. Cuidado. Y esta no había nada, ¿no? En esa de ahí. A ver si iba a ser esa puerta pequeña. Espérate. Mierda, joder. Dar con pato maleado hoy, tío. Macho. Let's go. Vale. Esta aquí no hace nada. Y esta. Vale. Es que no puedo ni pasar. Por poder no puedo ni pasar, gente. Cuyos. Vale. Vamos a ir a ver el de los osos panda, eso. Ni mis osos pandas. Está por aquí. A ver si me da algo por traer más. No, no, no. No, no, no. Me gusta, ahí va. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 vale es que esta cambia no se yo si me va a salir de venta bueno tengo en común una tampoco estaría bien subiríamos vitalidad y quitaríamos peso por ejemplo por ejemplo y esta no es que esta está más 7 pero lo que vamos a hacer es subir la otra esta gente no tengo yo una de igual porque esta está bien en como escala acd y esta abd vale supongo que esta al subirla escala también en b ahora lo veo vale y la ropa vale 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 esto de hombros amarillos vale estas son las nuevas la de la audacia están a media si a más 4 ya está por arriba arriba la animadora es el que yo he puesto vale ah yo llevo otra yo llevo la del sirviente del tigre pero con el aspecto de la animadora esta el vestimiento de bandido Thais Thais Han esta creo que es la que fuimos dropeando de la anterior misión fea que te cagas la hostia vale armadura del soldado general no se que los caballeros tal vale la de esta la de Dong Zhu Dong Zhu había una como se llamaba tío el tirano vale si la del tirano a esta la probamos también pero había otra otra con otro nombre raro espérate a ver si la veo joder donde está tío no la veo tío o sea habíamos pillado algo pero yo aquí no veo armadura de la audacia esta creo que la tengo entera podríamos ponernos esta lo que pasa es que claro vamos a perder entre que voy a cambiar las stats y tal voy a si me pongo esta bueno podemos poner podemos seguir llevando esta y ya está y me intento le cambio el aspecto ya está si porque esta yo creo de momento es de las mejores que hay para ir en modo ligero vale así que vamos a hacer eso y ya está como le puedo poner el aspecto de una pesada o media eso da igual va a mejorar vale el guanteleto es de sirviente vale vale tigre incondicional a 7 a 8 ya no se puede o sea que bien bien ahora armas esta y de rango a 7 vale y luego a ver la otra no me quita pasta digo que pasa aquí vale yo creo que esta también la voy a subir ahora veis escala ya en B al subir la escala en B es lo mismo que la otra pero esta de nivel 4 o sea de grado 4 es más legendaria y el arco también lo podemos subir subir al arco y a la barra esta vale vamos a vender algo a vender cosas por rareza cera mejor hacer así y hasta que venga antes ya pues tampoco he sacado mucha pasta no te creas tú lo que sea de nivel 1 aunque lo tenga repetido aunque no la tenga quiero decir da igual que si no aquí te vuelve el loco lo que pasa es que si viendo esto ahí puede sacar acero y cueros no me da cuenta yo de esto no me interesa no a ver la balabarda esta el arco de bambú la ballesta ya no me queda pasta tú vale a ver vendemos vamos a vender objetos de accesorios no 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 por tipo esta por tipo ah no 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 este es diferente hostia que se lo vendo no es el mismo vale pero este sube dos cositas veis esta está bien casi lo vendo ya se lo vendo la armadura me faltaba esto otra vez ah no no tengo más acero vale bueno pues ya está vamos a ver si puedo decorar eso esto así es el original decoramos a ver si lo vemos la de Baihu no no está esa si está aquí la de la audacia está aquí vale también podemos poner la del tigre pero una más tocha tío es que no me queda pasta tampoco me cago en día pero es que está bonita en blanco si está bonita tío esta es bonita gente vale tengo que vender tengo que vender cosas armadura de la estabilidad este es la que yo iba buscando gente canción de Taishan por mejora de nivel vale vamos a poner esto así va por culo toda esta mierda vale menos las que si nada más a ver hijo de macho ¿cuánto llevo? 12.000 creo que aún eso lo tengo para decorar vale decoración braza leches no me jodas que no lo tengo entero ¿no lo tengo? no lo tengo pues no está creo que no lo tenemos en ese completo de la audacia bueno a ver le puedo poner no sé una crema sencilla porque tapa todo lo demás o sea o el que lleva sin decorar prácticamente se lo puedo dejar sí ya está vale y este el casco que el casco normalmente no se lo pongo a ver la estabilidad el casco de la audacia sí que he estado así está bonito esto pero qué raro que no esté las grebas ¿no? no entiendo yo esto no lo veo ¿no? pues no no está tío habrá que hacer otra misión para pillarla o algo no sé vale vámonos nuevo look nuevo look ah espera le falta ajustar bien esto veamos lo único que cambia es esto pues esto o nada o no vitalidad para que se vaya más a o hacemos un 50-50 y ya está que más o menos está espérate que me he liado vale el que está fijo es el fuego pero es el de lo que menos lleva vale vale vamos a poner aquí un 10 a ver es que no es el peso como lo digo aquí no sé cuál creo que es el 25% así sube a más 10 vale así subiría a más 22 es que la diferencia es muy poquita gente de daño así que no vale la pena es mejor tenerlo todo más nivelado a más en 40 15 15 y demás en peso a ver 12 si no pongo voz en este no puedo usar la magia la magia la de bueno esta creo que no la estaba usando si me voy a dejar así que si está bien sigo teniendo sigo teniendo sigo teniendo ah vale creo que es a partir del 25% el peso vale si de nivel no puedo así que nos vamos vamos a quedar por aquí el camino del guerrero está en la misión no vale si vale esta es la la secundaria todo el mundo sabe que Hugo Gia tiene libertad para actuar como le plazca pero nadie pensó que no acudiría a un consejo de guerra de emergencia parece que Sun Yu se siente responsable al haberlo recomendado para el puesto la última vez que lo vieron fue en Puyang colaboró con Sun Yu para encontrar a la estratega Prodigo ahora para allá su y 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 No, no lo he visto, no. Pues vale, vamos a coger a alguien más que nos ayude, para ver esta misión secundaria sí. Vale, a ver, quítala por aquí. El Juan. Es un Juan. Un puñado, eh. Vamos a coger a Honjin. Hay tiempo sin cogerlo. Vale, estamos ya en rango de moral 14. A ver las habilidades. Hostias, Ayuken. Wow, está buenísima, me gusta. Sí, las estoques me molan. Vale. Lo que es la set move es parecido al que teníamos. Pero las... A ver si lo digo. Las habilidades no. Joder, no he comprado. Vale, ya me da igual. Me voy a tomar por culo. Hostia, ¿cómo entré ahí? O por aquí. Mira, espada de jadea. El nivel 100. O por aquí. Mira, espada de jadea. El nivel 100. Un Duario del del asesor militar. De blur de rol. una tabla que hoy hemos tenido otra gran victoria mi recompensa será un licor de la mejor calidad quizá vaya a visitar a la pequeña y bella jua para ver a comprar será si tengo pasta claro también sí hechas qué tengo para ocho flechas para ocho flechas tío la madre que me parió me hace yo del tire puedo vender montón es que no tengo ganas de poner la gente vámonos sin flechas me santo yo voy a decir que Desde ese momento, Núñez ha ido a todos lados, pero aún no está en ese lado. ¿Fuji? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. Bueno, esta es la que va buscando a su marido. Se la ponen aquí en medio. Hay una hasta allí, que es la que nos falta para completar esto. Mierda, eh, que no te he visto. No te he visto, amigo. Ah. Ay, no, que eso no era. Ese tampoco. Me he confundido las dos veces. Con el RT y el otro. Es bueno esta, eh. Unas medidas de bruja más cinco de legendarias, tío. El set de bruja para nosotros nos vendría bien. Si queremos llevar un set. Ligero. Vale, pero por aquí podemos seguir, ¿no? Bueno, hay que seguir por aquí, ¿no? Hola, amiga. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta está por aquí, no me da cuenta, joder. Esta está por aquí, no me da ni cuenta, tío. Uy, la que hay montada aquí. Espérate, había un objeto. A ver, esto es el principio, ¿no? Sí. ¿Y cómo cojo el puto ojero? Está ahí. Vale. ¿Hay alguien ahí, tío? Vale, a ver. Desde aquí no se puede, tío. Por aquí será. Espérate. Cojones, tío. Están camuflados, tío, con el ambiente, chaval. Vale. 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 ¿Este? ¿Este es el que iba buscando lo nuevo para su mujer? Sí, el licor. Estaba escondido el cabrón, ¿eh? Pero se le ha peido el licor, ¿no? Que era para la comida, hombre. Que era para la comida. Gracias. ¿Es la misión? No, que me he dejado el objeto Ah, que en la misión era encontrar a este Volver a desafiar el mismo campo de batalla Joda Claro, había que encontrarlo y está, pero se podía salir ¿No? Y había más gente por ahí ¿La misión era encontrar a este? No sé, tío, me he perdido Me he perdido un poco, vamos a ver Bueno, lo que vamos a hacer es ir a todo pijo y ya está Ah, pero hay que repetir las banderas también Bueno, pero yo paso Vámonos de ahí O así, ya está Las banderas es para enfrentarme a ellos No... Ah, pero este ya no está aquí, ¿veis? Bueno, de todas maneras se puede coger la bandera súper mega fácil O sea, a ver Puedes repetir la misión súper fácil Pero vas por aquí Mira, otras píritas de bronce Me voy echando hostias Hasta luego, primos Alcanzamos aquí Voy por aquí Vale Vale Debería de ponerme el fuego Hostia, a nivel 20 este hijo de puta ¿En serio? Vale, buenísima esa Buenísima Vamos, sube, sube, sube Sube, sube, sube ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Que le he dado un frasco o no? ¿O algo? Sí Mierda, tío Vale, somos 20 Su puta madre, chaval Vale, a ver ¿Qué paso de ti, chaval? Eh, ¿sabes? Sunju, ven aquí A ver, Sunju Aquí Retirada Retirada, he dicho Sunju Es que me lo van a matar Me iré por culo Buenísima El Y el objeto que me lo había dejado Una botella de licor de calidad Que era el de la misión, gente Me cago en 10 El de la puta misión Y ahora este está aquí Vale, pero yo puedo seguir hacia adelante No le he dado Nosotros podemos seguir por ahí ¿Por dónde era? Vale, y esto es lo otro que había por aquí Aquí hay una montada que flipas ¿Qué voy a pasar de todos? Ah, fuerte mierda esta O si acaso, ¿sabes? Vale Vale Hostia, voy un poco perdido No veo nada Vale Hostia, pero que te voy a hacer toda la zona esta entera Ojo Claro Nosotros hemos ido para la misión Ya, tío Cuidado A cero de rango Sí de 3, ¿eh? ¡Buah! Tú, ascarosa Me cago en 10 Bueno, ya me ha dejado tibio Me va a violar Me va a violar Bien Bueno, lo que te gusta es Saquea Saquea eso A la matad Vale Yo he visto por aquí un objeto ¿Dónde estaba? ¿Dónde? He visto un objeto, tío Pero ya no lo veo ¿Lo he cogido? Creo que sí No, Diego Bueno, bueno He visto la gente que hay aquí, chaval Cuidado, ¿eh? No sé por dónde se vuelve, tío ¿Por aquí? Sí Vámonos de aquí Ah, pero por aquí también puede irme A ver, espérate Sí, te puedes ir por aquí, ¿eh? Ah, vale Pero esta es la... No, no Esto es la vuelta Vale Hostias, como me siguen, tío Vale Vale, es que para acabar la misión Tenemos que hablar con este señor Y ya está Vale Tienes a ver Tienes a ver ... Vale, a ver... ...la Señora del Licor... ...la Señora del Licor... ...¿Quién era esa? Vale, esta... ...tenemos una tablilla nueva, creo... ...¿No va a dar nada? No... Vale... ...¿Dónde está la tía esa? Este es el de las cigarras... ...y me he caído... ¡Aullado! Aquí, ¿no? Ah, ¿pues no es esto? ¿Habrá que encontrarlo otra vez? No tengo ni puta idea, gente... ...Vámonos... No, está bien todo el día... ...ya está bien... ...del patio trasero, tío... ...ni puta idea, tío... ...pues me voy... ...¿Dónde está? Todo el día... ...el señor J.T.O.G.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O... Vale. Bien. Xiaopei, estado de Pei, provincia de Yu, una pequeña ciudad que sirve como sede del poder de la nación. Xiaopei es famosa por ser la ubicación en la que Liu Bang, emperador Gaozu de Han, erigaba su ejército. La zona cuenta con bosques frondosos y densos humedales, así como un suelo fértil gracias a las abundantes lluvias y el cercano lago de Huishanghu. Junto a la orilla del lago existía una aldea de pescadores que fue devastada por las persistentes incursiones de bandidos. Aquellos tiempos de guerra también trajeron la ruina al vecindario del mausoleo del emperador Gaozu, visible desde el interior de Puyang, aunque aún conserve restos de su antigua magnificencia. Y me pregunto yo, si hubieses ido para delante en la misión esa, ¿habría vos también? No, así. Vale, aquí tenemos a estos dos. Voy a preparar los hechizos. Este no me lo puedo poner todavía, ¿no? Este va con... Este va con vitalidad, ¿verdad? Porque baja vitalidad, entonces ya no lo puedo usar, ¿no? No, no, es... Bueno, sí, tienes que tener un nivel 20 de vitalidad, claro. Entonces este no lo podemos usar ahora. Bueno, vamos a poner el de... Buir el arma en fuego, por ejemplo. Ahí está. Vale. Está bien. Ahí... Tengo un poquito de pasta. Algo lo tengo, ¿no? Peches. Vale. Vámonos. Aquí por el bosquecito. Es que el diseño de nivel 20 es la polla, ¿eh? Es la puta polla esta, tío. ¡Aww! Se ha caído, tío. ¡Hostia, me he caído, tío! ¡Que me he caído! Quiero irme de aquí. ¡Procorro! Bueno, aquí ha muerto mucha gente. Eh... Cogete el paso rápido este. Si puede... Ah, no, no me lo puedo poner todavía. Bueno, aquí me va a salir un bicharraco. Mira, armadura de la estabilidad. ¿Nivel, por favor? Nivel 7, vale. Vamos a coger todas las cosas y nos vamos de aquí. Bueno, a ver, voy a doparme. Y a ver si así... Vale, no puedo hacerlo más, ¿no? Tío, ¿cómo me ha dado? Si estoy esquivando todo el rato. No me jodas, hostia. Ah, ya, en serio, en serio. Tío, déjame, coño. Va, tío. Venga ya, hombre. Flipao. Bueno, no, lo dejamos. Son 8.000 almas. Mierda, luego lo pegamos. Creo que lo he cogido todo, ¿no? Lo que había ahí, creo. 8.000 de aquí. Cuidado que me caigo otra vez. Me cago en 10 otra vez, tío. Y se respala corriendo, chaval. Bueno. Nada, vamos a doparnos otra vez, venga. Claro, tío, si no... Bueno, a ver. Bueno, bueno, bueno. La que he liado aquí. ¿Por dónde estaba el pavo ese? Madre mía. Por aquí no era, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí, sí. ¿Era aquí? No, aquí no es. No, aquí no es. Bueno, ya que estoy. Este es de nivel 2. O sea que bien. Muérete ya, coño. ¡Pesancias! ¿Te quieres morir? Por favor. ¡Ay, mierda! Si lo sé, si lo sé, no me curo. Tengo aquí el hasta. Vale, rango A1. ¡Rango 1, gente! A ver, pero es que este... ¡No, no, 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 no! Es el nivel 4, tío. Ah, bien, bien. Lo hemos matado casi de una, ¿no? Bueno, es más el bulto que otra cosa, macho. A ver si es que me he caído antes más. No. ¿Y ese árbol? Se tirará desde el otro lado. Esto es estilo del DLC 1 del Dark Souls 3, ¿eh? El cenizas de Ariandel. Aquí salía el bicho este, ¿no? Hola, bicho. Era aquí, ¿no? Es el que tiene las almas, ¿no? Míralo. Hijo puta, nivel 8. Cerdo. Hasta ahora te vas a enterar, hostias. Ahora no la voy a jugar aquí con el hielo y te voy a rematar, cabrón. Cuidado que me muero. No había yo que me daba. Ahí estamos. Por idiota. No hay nada imposible. Vale. Vale, el mono ya lo había matado. Ahora había un tigretón por ahí también. Cuidado. Hostia, que no le he dado. Me cago de 10. No, tío. ¿Qué haces? Mierda, mierda y mierda y mierda. No le pega ni una, ni una, ni una. Tío, no acerta ni uno. Esa. La única, menos mal. Uf. Bueno, que no le doy, ¿eh? Bueno, es que estamos en el lodo este. Y va super mal. Vale, las espadas son iguales que las que teníamos prácticamente. Lo que pasa es que tienen diferentes habilidades, mejor dicho. Vale, esto es para volver a la parte de donde estamos al principio. Puede ser. Estamos ya sin salud, ¿eh? Sí, ahí está la araña. Vale, yo creo que por aquí estaría todo visto de sentencia. Mira, por aquí también puede subir. Por aquí. Está pintado. Ah, mira dónde estamos. Justo aquí. Vale. Entonces, ¿el camino cuál es? Había una bajadita, ¿no? Este no es. Esto no es. Aquí es donde hemos matado al cocodrilo. Y ahora era por aquí. Por aquí. ¿Cómo me ha visto este? ¡Uy, Dios! Vaya salto, ¿no? Tú, ven aquí. No sé que hay alguien más por ahí cerca. Campeón, ven. Vale, cuidadito con este. Vale. 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 Ya basta, Jide Volvemos a ser vagabundo sin dominio ¿Cómo crees que podemos luchar contra el Lugu Sin que el Ministerio, el Ministro Kao Se alie con nosotros Toma este no tiene límites, eh Mira, me estoy perdiendo vuestra culpa Porque estoy leyendo Puedo seguir bajando por aquí Aquí hay un objeto, ¿no? Vamos por aquí, por aquí, por aquí Cuida con esta señora Oye, ¿cuándo activo La magia esta, tío? Todavía no puedo activarla con nivel 4 de moral Vale, no le he dado Estupendo Vale, esto Es muerte, ¿no? No puedo pisar aquí, ¿verdad? Me da a mí que no Aquí sí, pero ahí no Es una cosa que odio, tío Los Souls Sobre todo de la saga Souls Hostia, es que tienes que mirar bien Para saber si puedes pisar ese agua o no Porque si no te caes y te matas Aquí por lo menos no te matas O sea, te deja cero de vida Que menos, ¿no? Vale, entonces por aquí no podemos ir Va, hay una esta bandera allí Será por aquí, ¿no? Hemos rodeado, ¿no? Sí, a ver esta señora Esa se va a cambiar una flecha Ahí Y este señor Pues esto mismo Voy a cambiar el arma un rato Me aburro ya Me aburres Este tiene el mismo set move A ver Sí, este es el mismo Y este Sí, idéntico El combat art, mejor dicho Vale, esto es el atajo Al principio Vale Vale Cagaste, amiga Voy a matar a este primero A ver si no Ahí va Si no cuando me atire Me va a violar Vale Bueno Bueno, ahí te caes, ¿no? Es un tocón esto, tí Joder De un árbol Qué guapo Para que no se puede subir Vale Es por aquí Vale Estamos al otro lado De donde estábamos ahí antes Vale A ver Voy a traer a estos hacia aquí También podía mandar a estos A matarlos Vale ¿Dónde está el otro? Vale Es que si no lo tengo fijado Creo que no lo puedo mandar A ver A ver No, lo tengo que tener marcado Ahora Vale Vale Es que si lo hacéis así El otro no se mete en la pelea ¿Os dais cuenta? Sin embargo Si voy yo Se mete todo dios en la pelea Vale Mira, mira, mira No me ve No me ve Estupendo No me ve Voy a descansar Si no, porque vamos Estamos yendo hacia adelante, o sea que Podemos descansar Por subir un nivel Vale Voy a ver como cojo Esto de allá arriba Y he visto un objeto, no, es fuego Espera Loto sagrado Vale, vengo de Esa parte de allí Vale, por aquí No puede ser Cuidado Hostia, este no me acordaba Este pensaba que no sabía ya Bueno, está de espaldas Vale Ataca, ataca, ataca Recina Recina ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo reparte a Néctor, eh? Joder Estaba en el cagote Coño Pesados Coño, ¿por dónde subo yo ahí? ¿No puedo subir, gente? Desde aquí creo que no puedo subir Vale, eso me gusta más Ya está Es que no puedo subir ahí Que yo sepa A ver No parece que se pueda subir No veo salto No Por lo menos desde aquí Habrá que tirarse desde arriba o algo A ver, si hay un tío ahí A ver, objetos no veo Bien, acerillo Vale, esas barcas son de las que se pueden mover, ¿no? Para poder cruzar Sí, habrá que dar toda la vuelta Para hacerlo Mira, por aquí puede subir, gente Luego me quejo de que Ay, no pintéis todo de blanco Que no veo una mierda Digo, que lo ponéis todo fácil Y tal, no sé qué Vale, sí ¿Puedo subir para qué? Ah, vale Ah, sí Que puedo ir para allá ¿No? Espérate Ah, por ahí Esto ya está armado aquí arriba Ojo Oh Toma ya Ya con este Va Dale caña Dale caña ahí Mierda Mierda Mira que me están tirando rayitos desde arriba Ahí arriba hay cositas Ahí arriba hay cositas Mierda A ver si hay Alguna rama o algo, tío Vale, creo que va a ser por aquí abajo Mierda Pues V evolved Digo No Y Y Es Es Joder, que rápido me la ha metido doblada ahí, cabrón Oye, ¿Vais a por este o qué? Estoy esperando, eh Se han quedado bugueados ahí, tío Son tontos Tontines Tapullos Cuidado que había otra ¿Dónde está? Bueno Un aumento de joven Mira, aquí hay una cosa de estas, tú Nice Hostia, hija de puta ¿Dónde está? ¿Por dónde subo aquí, tío? Hostias Tiene una ballesta de bambú Más cuatro La arañita De los huevos Vale Creo que no puedo subir aquí, tío A lo mejor por aquí Lo intenté antes, pero Ah, a ver Ah, sí que puedo Espérate Sí que se puede Ay, mierda Puedo arrancar Nice Ah, para arriba no creo ya que se fue Vale Vale Ya hemos hecho todo esto, ¿no? Vale Vale Me queda ese Me queda ese que creo que va a ser por aquí Ahí ya está Y aquí Podemos descansar si queremos Aunque Bueno, no hace falta, ¿no? A ver Vale, sí ¿Hay algo ahí debajo? Sí Un cofre de los buenos Vale Palacerillo Cuatro, ¿eh? Cerrito bonito A ver El señor este Grandullón Ah, le podía haber hecho el crítico, tío ¿Te da cuenta? Hostia, que se la ha cargado, ¿eh? Me he dudado, hostia, la media Lo que se la ha cargado Coño Coño Tú Será posible, ¿eh? La hija de puta esa Los tías que me dan a través de eso y todo, tío ¿En serio? Son tres, ¿no? Vale Pero, tío Vamos a ver Si le ha apuntado ¿Hola? Vale Vale Vale, voy, tío Vale Me vale A rematar Fija de puti Se me ha pillado Cabro Vale Aquí está la barca esta Está para volver para otro lado Así que no Así que no voy a volver joder Joder Que se me voy a Rocco Ahí lo que me he encontro Nice ¡Suscríbete al canal! ¡Pues muy bien! ¡Hostia! ¿Este es el amigo? Este es el recado de las posas, es este. Tengo el licor, que lo cogí en la otra misión. Dar aceite del despertar, ¿sabes? ¡Más te vale! Vale, ya está hecha la misión. Bueno, luego, cuando lleguemos a casa. ¡Vuelta! 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 Vale, por aquí hemos estado antes, ¿no? Vale A ver si es verdad Pedazo de bicho que hay ahí, chaval Bueno, esto es un minibon, ¿no? Vale, porque es un buen honde Vale, otra vez las estatuas estas ¿Fuego? ¿Esta era fuego, no? Yo creo que sí, gente ¡Mierda, tío! El puto lag, colega Bueno, me está destrozando Ahora te pillé Amigo mío ¡Uuuh! Alabarda doble de colmillo de tigre Más cinco Y legendarias Esas sí que las quiero probar, las alabardas A ver si son diferentes A ver, voy a probarlas ya Así ya, pues Una cosa he hecho Alabardas, no sé qué ¿Dónde está eso? Espadas duales Están espadas duales, ¿no? No, no Es otra cosa Cimitarras Ah, entonces lo que estábamos hablando nosotros antes era una cimitarra Usables dobles Alabardas dobles, vale Esto es A ver Son un poquito más lentas Pero tienen un set un poquito diferente Va haciendo como pequeñas sustocadas En cada una de ellas Están guays Oye, pues iré a probarlas Vale, ahora no sé lo que tenía puesto Antes Tenía espada, ¿no? Esta, ¿no? La Yang Yang Mo Ye Mo Ye Cuidado que estoy de nivel 9 Eh, eh Eh, gatito 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 No te muevas Se mueve más que los precios, cabrón Para tu casa Amiguito Tigretón Vale, cuidado que estaba aquí el pedazo de bicho este Vale, nivel 10 Vale, lo podré Dar por detrás Tío, este Va a ser que no, ¿no? ¿Quién hay por ahí? Bueno, está claro Que hay que matarlo Sí o sí Porque está esto Cerrado Y esto también No sé, tío Bueno Parece que el fuego no le va muy bien a estos No sé No me ha quedado claro Vale, no le ha hecho nada, ¿no? No, le cuesta el fuego, ¿eh? Sí, sí El fuego le cuesta, tío Ah, pero es que La estamos reventando Pero bueno Oye, pero no me ataca, tío Estás por culo Más fácil que los pequeños Un monigote Tal cual ¿Qué pasa, guapa? Vamos a descansar ¿Cuánto es el nivel? 55 Podemos coger Inventario En la puerta Por aquí Me corra un poquito la idea Que hace calor Inventario Inventario Cortito Solo pequeñito Está, ¿verdad? En orden, ¿no? O sea, esos tengo tres ya 30.000 por aquí 18.000 48.000 Hostia, tengo para hacerme algo warp Dos niveles por lo menos, ¿eh? No, ¿qué haces? Necesitaría 115.000 o algo así Aproximadamente Se me ha pasado, ¿no? Creo que me ha pasado, sí Me ha pasado, gente Ahora ya me lo pongo todo Ya que estoy Ya que estoy Lo usamos todo Pues me va a faltar un poquito, ¿eh? ¿Eh? Esto lo vamos a equipar El polvo este ¿Esto para llena? Esto para coger Espíritu ese, ¿no? Vale Vale Es que no subimos nada ya Para eso subo salud Bueno, es que sube ya poco, ¿eh? O sea Es que no merece ni la pena Sube cuatro puntos más, pero A ver El fuego era la segunda buena Creo que era Del arma A ver Sí, ¿no? Ah, no Era la tercera Entonces Es mejor subir la vitalidad Vale Y en el caso de O sea El fuego era lo peor Habría que subir Tierra Eh O vital O madera Sí, tal cual Vale, vale No pasa nada No pasa nada Por aquí vamos a llegar A cualquier punto de la ciudad Mira, un cristal de vena de drago No No, perdón Que se usa este aquí, hostia Inventario Vale, ya tenemos nueve, ¿no? Nueve frasquitos Cuidado con este Vale, este te pega Este de aquí ¡Hostias! Yo bloqueo al otro Este bloqueo al otro Bueno, a ver Venga, baja Ya que estamos Sí, que se ha quitado Vamos, corre, corre Que me queda todavía mierda Colegio, colegio, colegio Y además Ah, mierda Que he tenido todavía El efecto del dragón De la bestia Ahora se me había quitado ¡Eh, hijo de puta! Te has despertado, cabrón ¡Eh! Spartaco Cabrón Me la has liado, ¿eh? Me ha bajado la morral ¡Pero! Veo, escort Vengo de aquí ¿No puedo abrir esto? No Vale Me queda poco, ¿eh? Porque esta es la quinta ya Lo que pasa es que me queda todavía De las pequeñas, ¿eh? Rango 13 todavía Qué bonito, tío Hay unos niveles guapísimos en este juego, ¿eh? Ahí hay una, mira ¡Dashu! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¡Cupao! Ahí hay una Esta que hay atrás ¡Bien! ¡Uh! ¡Garrote! ¡Cinco colores más cinco! Los garrotes también me gustaban, ¿eh? Lo mismo Antes de pasarnos el juego También le metemos ahí con el garrotito Que me gustó bastante El garrote ¡Arquero contra arquero! ¡Nice! Este es muy grande Este yo prefiero Hacerle pupita del duodeno Y machacar Vale Vamos a ver Aquí detrás estaba La mierda es ¡Uh! Cuánta peña Cuidado ¿No me quedan flechas? ¿En serio? Vale, bien ¡Sal de ahí! ¡Ascaroso! ¡Ahí! ¿Alguien más? ¿Esto? No Toda la armadura de Teishan, ¿eh? Ya más cinco, ¿eh? Cuerito Flechitas Vale Eso se cogerá Pues por detrás No tiene otra A ver si hay algún objeto por aquí Hola amigo Hola amigo Vamos a ir por aquí A ver Si encontramos algo más Vamos a ir por aquí Ah, Mimi Bien, acero y cuero, tío De rango 8 Vale, aquí está la última Bandera de las buenas, ¿no? Por lo otro no se va a poder entrar, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a darle caña a este cabrón Eh, no ¿Y el otro? ¿Se ha muerto también? Madre mía Tenemos unos máquinas, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! Lo que ha soltado este La Polaris, tío A más 5 y legendaria, tío Cuidado Vale, clásicos de guerra Vale, esta es la de descansar O sea que el boss tiene que estar aquí cerca Gente Faltan 3 banderas todavía, ¿eh? 3 putas banderas, tío Vale, no podíamos entrar por el otro lado, ¿no? No, porque hemos abierto por aquí Pues quedan 3 banderas, tío 3 putas banderas ¿Aquí habrá alguna? ¿En este lado? Aquí hay una, hombre Que menos Nos quedarían 2 todavía, ¿sabes? No, 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 no Ay, no me quites el rango, cabrón Ah, te lo he hecho yo, tío Por flipollas Vale Por lo menos que lleguemos con nivel bueno Al boss Vale, nos han faltado 2, ¿eh? ¿Dónde estarán, tío? Ah, no voy a volver, claro Es que la parte de selva, tío, es muy Es un poco liosa Esta no, esta ya Tanto los edificios y tal Y es más fácil Vale, pues A ver, aquí uno Y aquí uno Es que subo uno u otro Pues esto Pero bueno, lo mismo Así subo mi delicación Vale No sé si dejarme el hielo No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar Tampoco Nuestra batida final está cerca No me digas No me ha dado cuenta Vale, aguja antiestática Hostia, si te pone esto Será por algo, ¿eh? Eso es que este va a tirar rayo A ver, si va a tirar rayo Esto es una pista A ver, tutoriales ¿Dónde está este? Vale Vale, los de... Los del rayo son los de vitalidad, ¿no? Los de la madera, ¿no? Es que aquí no están ordenados Como en el juego O es el metal No sé A ver A la madera le vence El agua venza el fuego El metal Y si fuese al contrario A ver Si tuviese que derrotar a la madera Sería el metal Vale Y si tuviese que derrotar al metal Sería el fuego ¿Vale? Tenemos que usar fuego O metal Vamos a ver Virtud del metal Vale Creo que las de... Eléctricas Creo que son esas Bueno, no sé, tío Ahora vemos Lo que nos encontramos aquí Qué puta idea, tío Que viene justito Para terminar el directo de hoy, ¿eh? Porque yo tengo que irme a las 6 y cuarto Así Que a 20 minutos No sé Lo que los S vous⁉ Quentin Cuando for £10,000 Lo que se UTIL Pues vale, están liados ¿Ves? Electricidad Quieto parado Bueno, ya que estoy Le he hecho esto Vamos a ver si le hace efecto algo El hielo o algo Si le damos, claro, el hielo le hace efecto O sea, el hielo que está rotísimo Yo creo que es por nuestra vida Tenemos 40, tío ¿Sabes? Yo creo que es por eso, tío ¡No, no, 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 no! ¡Ay, por Dios! Bueno, vamos a quitar la mitad de vida A ver, un segundo Vale Vale Kil eléctrico Es este, ¿no? No, esto, ¿esto qué es? Ah, que estoy mirando a Weiss Que si no le da, no se quita Rayo, vale El King Long Entonces Vale Tierra El Baiku es el fuego Vale, es que si no lo hago aquí Desde aquí no lo sé O sea, hechizos Aprende de hechizos A ver Hechizos de madera Vale, es que si no, no sé cuál es, tío Es que me he pillado con esto Vale, el metal Es el veneno Claro, corrosión y mierda De esas Vale El agua Y la madera es el eléctrico Eso es Arma de rayo eléctrico Vale Bueno Arma de rayo Madera Vale Entonces A la madera Se le gana ¿Cómo hemos dicho? Vale El metal con el fuego Pero, ¿no? No lo acuerdo ya, tío Voy a verlo otra vez Bueno, era madera, ¿no? Era madera Vale El metal vence a la madera O sea, tendría que ser el corrosivo Uno corrosivo Este es de piedra Este es de rayo Baihu Toxina Tenemos dos de toxina Son estos dos, ¿no? El tense y el Baihu Bonificación de golpe fatal Daño de espíritu Se supone que esté mejor Vamos a probarlo así A ver qué tal Bueno, y me pongo algo No, es que metal Es lo que menos tengo Metal no tenemos nada O sea, tenemos un uno Bueno, le podemos tirar de mientras Con hielo Que es lo que más Le vamos a quitar Y ya está Oh, ya está Madre mía Qué grande la tienes Hijo puta Cabrón Déjame un rato, ¿no? Ya está Ya está mojando la marrana Claro, porque si no controla La vida me revienta Rápido, ¿eh? No veo nada Hostia, lo que me ha quitado Bueno A ver, que me pica el ojo Bueno Ah, yo creo que si En vez de ir a saco Es que estoy yendo a saco Pero podríamos alejarnos Un poquito a él Y hacerle la estrategia De los parros No, he fallado Ahí va, que me mató Ahora la puta es que Estamos con 18 O cuando entrábamos Recuperábamos No sé No sé cómo está la cosa Espérate A ver, voy a Voy a probar Con el otro Joder, el set ¿Qué cojones? Pero, ¿cómo me puedo hacer Tanto daño? ¿En serio? ¿Hola? Vale, ya lo tenemos en hielo Hostia, casi me le revienta ahí, ¿eh? Hostia, tío Es que te haces unos ataques Que si te descuidas Te revienta Macho Vale, voy a ir con las duales Ah, ya tengo la cosa esta, ¿eh? Bueno, pero vamos a aguantar un poco Cuando lo veamos un poquito más Safe Si no Venga, a ver si le das Me cago en 10 Notas Vale Vale Joder Joder Mierda Mierda Atras, atrás, 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 atrás Madre mía, como revienta, chaval No sé si renta y ir con la armadura de la cara Este boss Me muevo muy rápido, pero es que me revienta, tío Mira, tío, lo que me quita, tío Es increíble, chaval Bueno Joder, tío, joder, joder, joder Ya, tío, eh No veo nada, tío Joder, ya no me quedan ni frascos ya Mira, es que los ataques que tiene de rayos son la polla, eh No, toma por culo Envenénate, cabrón No, tío, que le he tirado a eso Va, eso no vale manaje Pero voy a tirarle el hielo Sí Con el hielo casi no lo le quitamos antes El hielo es que puede con todo Yo creo que le hacemos mucho año con el hielo Porque nosotros tenemos 40 de hielo Entonces si tengo la bestia divina de hielo, pues mejor todavía Aunque no sea su... Su vulnerabilidad, por así decirlo Lo que pasa es que ahí solo tengo esta, tío Increíble Vale, voy a dedicarme A hacerle parries, tío Y tal y cual, ¿sabes? Vale, es que le hago un parry y me tira los rayitos ¿Sabes? Me lo como igual Voy a ponerme esto Yo me voy poniendo la defensa, ¿sabes? Vale, bien Bien Sí, a parries A parries ¿Por qué no? ¡Eh, colega! No, no, fuego, no, hombre, no ¿Qué haces? Bueno, a mí me vale Vale, me vale Me vale, me vale, me vale Este para atrás, este para atrás Rayito, rayito ¡Hostia! Que no tengo vida Vale, voy a tirarme uno de estos Vale, voy a tirarme uno de estos Cuéntate de ahí Pero ya Pero ya Pero ya Cuéntate de ahí Pero ya Siga, cómo se le ha quedado el hielo, ¿eh? Qué pena Que no tenga hora Bien Va, va, está líquido Ya, gente ¡Oh, no! ¡Eh! Cuidado Ahí está Nice Gracias, chicos Preparando de los parries es fácil Si te alejas y le preparas Además, el parry es súper fácil Porque es que se va hacia arriba al aire Y es que lo ves venir Y aquí no es como en otros Como en los otros y tal Que tiene que ser perfecto En cuanto lo ves venir Lo sueltas y tienes un buen bargen Para hacer el parry Pues justo, gente Justito a la hora que me tengo que ir Especial No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Pedazo mole, cabrón, eh! ¡Qué grande que es, tío! Vale, eso tengo el jade de Vikshie al hacer un juramento ¡Guerrero valiente! ¡Todo desbloqueado! Bien, vamos a terminar de que pasen las cinemáticas y me voy ¡Me tengo aquí! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Mi familia! ¡Vamos! 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 ¡No sé por qué! ¿Por qué la ponen a la red de... ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a la agua! ¡Vamos a la agua! ¡Vamos a la agua! Ahí está Lubu ¡Muy buenas Samu! Muchísimas gracias por la raid ¡Hostia! ¡Me has hecho la raid justo cuando me voy! ¡Justito cuando me voy, tío! ¡Qué Dino! ¡Ya me voy a currar! Yo supongo que tú también, ¿no? Voy a grabar aquí Bueno, supongo que ya habrá grabado, pero... Vale Muchas gracias por la raid, tío Hay gente que podéis pasar también por el canal de Samu Love Games Voy a pasar aquí genial No me voy... Nada, te vas a tomar unas sidrucas Eso también está bien Yo me voy a andar con las chicas Al entrenamiento Al curro Venga, un besazo Y un abrazo, tío Un saludo a Boyokim Boyokim i7 ¡Ja, ja, ja! Pues nada, gente Me voy Así que... Lo siento Ha venido justo el mismo momento Que nos hemos ido los dos Así que... Muchísimas gracias a esa gente que está ahí también en Youtube Espero que hayáis pasado un buen ratito Y mañana más y mejor ¡Hasta la próxima! ¡Saludos! ¡Chao, chao!